Notas de Jando Huellas 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 A ver Solís, vamos acá ¿Alguien también muy importante que los chicos que no pueden hacer el uso del voto aprenden en este caso o no? Claro, con respecto a los votos, se ha venido ya haciendo simulacros con respecto al sistema En sí, depende de cada persona si quiere ejercer su derecho, prácticamente el voto Es criterio de cada persona 25, los que están votando desde la inicial Están votando desde los dimitos, en la sede 2 Voy por allá, voy por allá Vayan a ver allá los pequeñitos votando Voy a ver, me gustaría En este momento estamos con los pequeñitos Qué hermoso ver los detalles que están haciendo con los chicos Identifican la lista A, la lista B con los colores, así me dicen por ahí Qué lindo Sí, es un día muy atareado por cuanto los niñitos tienen que elegir al representante de consejo estudiantil Excelente La competencia está muy reunida, tanto niños a favor de la lista A como niños a favor de la lista B Pero es innovador que está poniendo este asunto Sí, la unidad educativa AMBATO desde este año ha incursionado en el voto electrónico Entonces que nos agilita el proceso y los niños solitos son aquellos que están manipulando el computador, el mouse Para poder ellos mismos elegir el color y su lista de su preferencia Excelente, supongo que hubo ya con anterioridad un ensayo Sí, anteriormente se hizo un muestreo con los niñitos de inicial Entonces para que ellos primero visualicen el sistema y tengan contacto de tanto de los estudiantes de la lista A como de la lista B y los colores naranja y colores B Lo que más queremos aquí es ver es para evitar ese tipo de situaciones No creo que pase, pero de todas maneras estamos pendientes, ¿no? Sí, por supuesto y seguimos observando qué lista va más o menos predominante 18, 15, 16, 95, 64 Mi amor, tenemos dos listas, la lista A y la lista B Lista B Ya, coge el mouse Coja, mueva, mueva Aquí con este, ponga el dedito ahí Mueva, mueva Con la derecha Coja la derecha Aquí ponga el dedito A ver amor Vea dónde se va direccionando un poquito Ahí Suba, suba Ahí aplaste muy bien y ponga en el aceptar En el aceptar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Suba, suba, suba Listo Yo creo que él tendría que ponerle una pantalla digital, ¿no? Porque ellos son... El mouse lo conocen La lista A, color naranja La lista B, color verde ¿Cuál es la lista de su preferencia, mi amor? ¿Cuál? La lista B Lleve el mouse, por favor Ahí ya sí puede Sí, ponga el cosito Direcciones, direcciones Oh, qué linda Ahí está el mouse Abajo Eso, dele Muy bien Y aceptar acá Listo Muy bien Ella se ha sido del milenio Bueno, continuando Al fondo tenemos El proceso electoral Y cómo le va, licenciado ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Juan Guamán Bueno, el inspector Sí, el inspector de la CD2 Bueno, cómo le ve el proceso Veo que es algo innovador Pero llamando justamente al año del respeto ¿Se acuerda? Sí, verdad Sí, como podemos ver Es algo innovador para los muchachos Pero con normalidad Todo ha estado, digamos, fluyendo Fluyendo Ajá Prácticamente la campaña Que han hecho los chicos también Digamos, se han hecho un proceso Lo que es limpio Y como los muchachos Más identifican Lo que es los colores Entonces Es la A o la B Como ya la mayoría Saben acá lo que es Ya el color Entonces Es más práctico Para escoger una letra O un color No, estás dejando huellas Pásenlo bien Y bendiciones a todos La A o la N La B Y esa Perfecto Fulking ¡Gracias! 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 Notas dejando huellas